...al ring, Francisco Guzmán de la Escuela Reparto Chic y al aleador José Calero de la Escuela Luis León. Bueno, ahí está el Reparto Chic, amigo Francisco Guzmán, bonita indumentaria. La calzoneta que dice Everlast para Francisco Guzmán, camisa roja para chico. Del Reparto Chic, ahí está Francisco Guzmán, amigos. Y la Escuela del Gimnasio del Mercado, Iván Montenegro, está aquí. Este muchacho es José Calero, José Calero, en 120 libras este pleito, amigos. Bien, ahí está Francisco Guzmán y José Calero. El Reparto Chic versus la Escuela del Gimnasio del Iván Montenegro. Inicia el primer round. Manda la campana, amigos. Ahí está Francisco Guzmán versus José Calero. Pelea en 120 libras. Va a trabajar esa derecha el caso de José Calero. Está quedando ahí a Francisco Guzmán, José Calero, amigos. Muy buena mano de José Calero, de la Escuela del Gimnasio del Mercado. Y va Montenegro a Francisco Guzmán. Pierda de Francisco Guzmán a José Calero. Vaya. Buena izquierda ahora de Francisco Guzmán a José Calero. Hay una marga ahí de Francisco a José Calero, amigos. Niño, niño, niño. Las manos, ahí, las manos, las manos. Hay una marga ahí, amigos. Se queda a punto de finalizar este primer asalto. José Calero con su instrumentaria verde con blanco, que es la que lo caracteriza a la Escuela de Don Luis León, amigos. Viene izquierda de Francisco Guzmán a José Calero. Cuidado. No, Francisco. Ahí viene la empuja, Francisco. Esto no es lucha libre. Izquierda. Viene el salto de este primer round. El segundo round. Bueno, amigos, estamos en el segundo asalto. Ahí está. La partan ahí, con la mano, aparte de Guzmán. Le había dicho que se despertara. Lo que se votó todavía. Verdad, ahí le habían conectado a José Calero, que está bien rojo de la cara. Como ya está conectando ahí, con el caso de Francisco Guzmán, amigos de la Escuela de Pardo Chico. Amigo, si está en el segundo. Quiere de la técnica, por favor. Ahora dándole el guión del caso de Nico Guzmán. Oh, buena mano ahí. Dale espalda, dale espalda, dale espalda. Niño, 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 niño. Párense, por favor, ahí. No hay que no más, no más. Victoria, por RSC, para Francisco Guzmán, amigos. Sí, estaba cansado, sí, ¿verdad? Y no más. En el round 3. En el round 2. En el round 2. En el round 2, pues. En el round 2, pues. Ganador por RSC. En el segundo round. Esquina Roja. Bien, para Francisco Guzmán. Qué felicidad, hermano. Dale respaldo a José Calero, amigo, por RSC.